Crear un déficit calórico es esencial para perder peso, lo que implica limitar las calorías que consumes. Si te resulta complicado contar calorías, no te preocupes. En este video te compartiré 5 estrategias efectivas para reducir tu ingesta calórica sin la necesidad de llevar un registro meticuloso. 1. Cocina en casa. Al preparar tus propios alimentos, controlas los ingredientes y puedes evitar el uso excesivo de grasas y azúcares, que suelen aumentar significativamente las calorías. 2. Elige bebidas inteligentemente. Reduce el consumo de calorías líquidas, evitando jugos, refrescos y otras bebidas azucaradas que no sacían y aportan muchas calorías. Opta por frutas enteras para obtener fibra y bebe agua para mantenerte bien hidratado. 3. Ajusta tus porciones. Una táctica práctica es servir la mitad de la cantidad habitual de carbohidratos y duplicar la porción de verduras en tus platos. Las verduras tienen baja densidad calórica, lo que significa que puedes comer más y consumir menos calorías. 4. Incorpora proteínas magras en cada comida. Las proteínas aumentan la saciedad más que las grasas o los carbohidratos, ayudándote a consumir menos calorías en general. 5. Evita la comida chatarra en casa. Mantener un ambiente libre de tentaciones facilita el seguimiento de una dieta saludable. En lugar de almacenar snacks poco nutritivos, ten a la mano opciones saludables como frutas o verduras para cuando tengas antojos. Recuerda, no es necesario contar cada caloría para lograr un déficit calórico y avanzar hacia tus metas de pérdida de peso. ¿Te gustó este consejo? No olvides seguirme para más tips como este. Hasta la próxima.